Haga la nueva razón ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor eso es lo que tú esperabas ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor eso es lo que tú esperabas He sentido volverás a mis brazos Como yo nadie te amará He sentido volverás a mis brazos Como yo nadie te amará Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba no era mentira Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba no era mentira Música ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor eso es lo que tú esperabas ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor eso es lo que tú esperabas He sentido volverás a mis brazos Como yo nadie te amará He sentido volverás a mis brazos Como yo nadie te amará Ahora estás solito, ahora estás solito Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba no era mentira Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba no era mentira Ahora estás solito, ahora te das cuenta Ahora estás solito, ahora te das cuenta Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba no era mentira Música 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 Música